Comcar, que ustedes ya saben, dejó como resultado la muerte de seis personas privadas de libertad y otra persona que está internada en el Centro Nacional de Quemados. A partir de este incidente, un grupo de abogados resolvieron representar a la familia de los tres fallecidos y también a la familia de quien hoy está internado en el Senaque. Y el grupo de abogados anunció una demanda contra el Estado uruguayo, así como la presentación de un escrito ante la Fiscalía de Homicidios. Así que para hablar sobre todos estos movimientos, vamos a conversar ahora con Nicolás Pereira, abogado y representante de esta familia. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Buenos días, gracias por venir. Bienvenido. Bueno, empecemos por conocer cómo se acercan ustedes a la familia y cómo ha ido evolucionando el vínculo hasta resolver estas acciones que definimos recién. Bueno, primero quiero decir que formamos un grupo de litigación junto con los doctores Rafael Silva y Valeria Campos y yo, el cual tomó por, digamos, tomó contacto con la familia. Ellos nos han venido a buscar. Y bueno, un poco también por... Yo ya he tenido este tipo de casos en el pasado, de hecho con incendios también. Y bueno, ha tenido repercusión mediática y bueno, la gente como que se acerca de forma natural, digamos. ¿Qué es concretamente lo que están denunciando en este caso? Bueno, la actuación nuestra como abogado va a implicar dos áreas bien diferentes. Primero, nos vamos a asegurar de que los responsables, vamos a decir, primarios y finales respondan con todo el peso de la ley. ¿Qué quiere decir? Es decir, que queremos que haya juicio oral, que no haya una condena, o sea, que haya una condena pero que no surja de un proceso abreviado. Acá tenemos, o sea, yo les decía antes que tenía otros casos. Hay una manera muy diferente de, vamos a decir, de llegar a los castigos que corresponden por este tipo de crímenes en las diversas fiscalías a nivel nacional. O sea, por un lado tenemos que en Canelones se hacen juicios orales y que se piden 30 años de condena. Fiscalías de homicidios de Montevideo generalmente abrevian, se abrevia mucho. Se trata de llegar, digamos, bueno, de usar el mecanismo del proceso abreviado que obviamente le facilita las tareas a la Fiscalía, pero sin embargo queda como un vacío, queda como un vacío de... no es suficiente, ¿se entiende? No es suficiente, o sea, generalmente se condenan 6, 4 años. En algunos casos se entiende como legítima defensa. Hay un fiscal maldonado que lo terminó cerrando sin castigar al homicida y con legítima defensa. Un caso similar a este tipo de casos, un enfrentamiento dentro de... No fue por incendio, pero también hay otra casuística grande que quiero... que me quedé en lo otro. O sea, vos tenés homicidios, homicidios que son generalmente producto de reyertas entre personas. Puede ser riña, puede ser mano a mano, puede ser varios contra uno. Muchas son... muchas, o sea, para nosotros es muy difícil de entender el código carcelario porque es totalmente inhumano. Se pelean y se matan por cualquier cosa. Por el motivo más nimio que en la sociedad nuestra puede parecer el más nimio, para ellos es todo un tema. Suicidios, mala praxis médica. O sea, todo eso está dentro de un nicho que yo llamo ahora responsabilidad del Estado en materia carcelaria. O sea, que es una falta de cumplimiento total con los pactos internacionales, con la normativa nacional, inclusive con la Constitución de la República, en materia del tratamiento con los reclusos. Quería justamente ir ahí donde... esto que estás diciendo, porque hace unos minutos dijiste... Hablaste de, bueno, ¿quiénes son los responsables? Entonces mi pregunta es, vos estás defendiendo a familias de reclusos que murieron en este caso, pero cuando hablás de los responsables, ¿a quién estás apuntando? Y ahora lo enganchamos. En penal, en materia penal, nos queremos asegurar de eso. Que los responsables finales, digamos, que son los que obviamente cometieron el ilícito del delito, que en este caso es homicidio y no incendio con resultado de homicidio, porque eso tiene una pena más, digamos, liviana. No, es un detalle menor, ¿no? Como representantes de la familia vamos a ir por eso. Eso en primer lugar. No podemos hablar de responsabilidad penal del Estado, porque el Estado es una persona jurídica. Solo se pena a las personas físicas, más allá de que hubo alguna teoría por ahí. Nicolás, vos sabes bien, tu programa fue el doctor González Rossi, que está hablando como una especie de una responsabilidad por omisión del Estado, que yo obviamente estaría de acuerdo con eso, pero bueno, es una teoría que falta un poco de desarrollo. Entonces, lo engancho con lo que venía diciendo al principio. También vamos a hacer una demanda contra el Estado, contra el Instituto Nacional de Rehabilitación, Ministerio del Interior, en la cual se reclama una indemnización para las familias, para los familiares. Los familiares sienten dolor por la pérdida de su ser querido y es el Estado el último responsable que lo tiene que indemnizar. Eso se hace a través de juicios, que son juicios civiles, de corte civil, proceso ordinario. Hay cuatro juzgados en el país que se encargan de esa jurisdicción, que son los juzgados de lo contencioso administrativo. Se hace una demanda que persigue obviamente una indemnización de corte económico. ¿Qué es lo que han podido reconstruir o qué es lo que saben ustedes del episodio? Bueno, en este caso, vamos a ver, el expediente creo que está reservado, pero yo igual quería que se conozcan determinados aspectos de lo que pasó, porque creo que la opinión pública merece saberlo. Y además, con el nuevo proceso penal estamos en el tema que supuestamente tiene que ser todo transparente, todo público. Bueno, acá estamos hablando del módulo 4 del CONCAR. Es un módulo que en esa parte habían 80 reclusos aproximadamente, 90. Y por lo que tenemos entendido, todo esto fue premeditado, o sea, fue un plan. En primer lugar, algunos hablan de drogas, de que esto fue una vendetta de drogas, o que habría como una venta de drogas en esa celda, y no se respetó, etc. Eso, acá te estoy hablando de lo que dicen algunos reclusos. Otros reclusos dicen que era por las comisiones. ¿Qué son las comisiones? Por el trabajo, por el trabajo de Faginero, del que lleva el ranchero. Son trabajos que son muy codiciados a nivel carcelario, porque primero que nada son muy limitados, cosa que ya de por sí está violando la normativa nacional y no permite a los reclusos rehabilitarse. Son muy codiciados, entonces generan ese tipo de disputas, aunque bueno, se habla de eso también. O sea, hay toda una lógica de algunas tareas concretas que hacen los propios reclusos, que no las hacen los operadores penitenciarios y tampoco la policía, que por un lado, por esa falta de trabajo, son codiciados, o sea, por el propio recurso y la posibilidad de trabajar, pero además también, entiendo y corregime, porque también dan accesos y determinadas prerrogativas que también los vuelven lugares codiciables, porque la persona que puede hacer determinadas tareas puede hacer determinadas cosas adentro de la cárcel que le permiten cosas que los demás no pueden, ya sea, ahí ya estamos hablando de otro tipo de ilicitudes que se dan adentro de la cárcel. Por supuesto, por supuesto, y vamos a decir, no hay un juego limpio en cuanto a quienes tienen esos trabajos, ¿verdad? Y de hecho, a ver, te digo que hoy prácticamente por más esfuerzo que se haya hecho adentro de Santiago Vázquez, con CAR, es muy difícil conseguir un trabajo. Así como el penal de libertad, en el penal de libertad casi no hay trabajo. Entonces, ¿a dónde vamos con el sistema carcelario? Pero volviendo al tema, lo que yo te dije es el porqué, que como te dije antes, pueden ser motivos totalmente nimios y que nosotros quizás no lo podamos entender. La cuestión es que se armó un plan mediante el cual primero se dio muerte a otro recluso, de los cuales estaban en esa celda, con un corte carcelario, se lo empujó para adentro de la celda y adentro ya habían otros cinco personas más. Se los tranca y ahí se les tira polifones, pedazos de colchón, que bueno, que creo que son altamente inflamables. Ya ha prendido fuego y eso lo tiran por la mirilla de la celda. A su vez, también se... Otro hallazgo de la investigación es que esa celda tenía dos boquetes, o sea, tenía un boquete de cada lado, y ellos se lo cerraron. Y después le tiraron lo que la investigación en un momento cataloga como un material combustible. Otro de las declaraciones de los reclusos hablaban de nafta. Entonces acá también vos te pones a pensar, ¿cómo llega nafta a manos de unos reclusos, que supuestamente son los reclusos más peligrosos del país? Por lo que vos decís, estaba todo como muy pensado. Sí, perdón. Pasa eso. Nadie se da cuenta. Los policías que tienen que cuidar no se dan cuenta. Recién ven un humo, ya cuando, ya se podía decir que ya habían fallecido la mayoría de ellos. Y ahí van dos o tres con un extinguidor solo, con una escopeta por las dudas, porque no sabían lo que estaba pasando. Y además, o sea, ya hay pocos funcionarios custodiando esa parte del módulo. Eso también es muy común con todos los reclamos que hay, y con generalmente todas las muertes. Al nivel de que cuando los reclusos están fallecidos o desvanecidos físicamente, es el propio recluso que agresó el que ayuda a llevar a los reclusos a la enfermería. O sea, estamos hablando de una falta de recursos, pero total, total. Por eso yo te digo que responsabilizo. No solo a... O sea, a ver, Martinelli, el actual ministro, no tiene nada que ver. Porque esto viene de antes. O sea, tienen que ver los ministros anteriores y los ministros anteriores de los otros gobiernos. El director nacional... O sea, todo el gobierno. Todo este tipo de problemas para el actual director nacional, no son nuevos. Porque él también ocupó el cargo en otros gobiernos. ¿Verdad? Entonces, todo esto es producto de una política carcelaria que no tiene rumbo, no tiene fin, no tiene fundamento humanista como lo tiene nuestra Constitución. Estás hablando de Luis Mendoza, concretamente. Por supuesto. Bien, y ahí en ese caso, ustedes, además de toda la denuncia que piensan hacer, por el caso concepto, van a ir con él, contra él. Me voy un poco por las ramas también, a pesar de que estamos dentro mismo. No, bueno, pero es importante. Es así. La responsabilidad estatal... O sea, a ver, fueron los funcionarios... Nosotros decimos que fueron los... Más allá de que esto hubo una acción de determinadas personas, que son los recluyos que van a ser, en definitiva, responsabilizados por homicidio, hay una omisión grande, y no sabemos si acción, o una omisión deliberada, por parte de los funcionarios. Primero ya eran pocos, y aparte aparecen tarde, con todos los elementos que estaban pasando antes de que se... Aparecen tarde, se habla de un tema de drogas, de venta de drogas adentro de cárcel. No, y el napta o el combustible. O sea, es como muy difícil... Es como muy difícil, a ver... Porque obviamente no hay... Desvincularlos. No hay absolutamente ninguna prueba de eso. Claro. De cualquier implicancia policial en el asunto. Pero como que la omisión es demasiado grande como para decir, yo no sabía nada. ¿Se entiende? Ahí hay otro elemento que queda de manifiesto, y no necesariamente sobre el caso concreto, pero como línea general es, es toda la droga que aparece en la cárcel. La forma en que se accede a los celulares, etc., hacen pensar en un sistema que está totalmente corrompido, o muy corrompido, ¿no? Digamos, no hay forma de que, más allá de la falta de personal, que también es un problema, y ahí está la discusión de, bueno, cuál es la responsabilidad del Estado en ese aspecto, no hay forma de que todo lo que pasa dentro de la cárcel no sea con el aval de algunos, muchos, eso se verá, de quienes trabajan ahí. Si ese es el modelo, vamos al muero. Pero esto que yo digo, ¿es correcto? Es correcto, sí, claro que sí. Es correcto, o sea, yo sostengo que, a ver, que es un gran monstruo que de a poco se va creciendo, va creciendo, va creciendo por diversos motivos, porque también el crecimiento de la población carcelaria que es responsabilidad de este gobierno y de la LUC, ¿qué permitió? Que haya más hacinamiento, que haya menos posibilidades para esos reclusos, y por lo tanto, lo que viene siempre diciendo el comisionado parlamentario, que todo eso genera más violencia, y la violencia que sale de ahí va a salir para nuestra sociedad. Ahora, volviendo a lo anterior, la omisión de los funcionarios es lo que fundamenta la demanda contra el Ministerio del Interior. Nosotros en este tipo de demandas, generalmente, y en esta también lo vamos a hacer, siempre citamos, no solo a Petit, porque Petit generalmente, el comisionado parlamentario, hace un informe previamente, anual sobre todas las carencias que tiene el sistema penitenciario, y siempre, pero siempre pasa, que se termina habiendo un hecho violento con una causa que podríamos llamar eficiente al problema que diagnosticó Petit y no se solucionó. ¿Se entiende? Entonces, por ahí va un poco, nosotros citamos a Petit como testigo, pero también citamos a Mendoza como testigo, para que declaren esas causas, y bueno, generalmente quedan, o sea, generalmente siempre terminan diciendo, yo simplemente estoy administrando una entidad estatal, que me dan muy pocos recursos, y... Claro, el Estado queda libre, o sea, libre de responsabilidad. Y hay que apuntar para más arriba, entonces. ¿Qué es más arriba? Al ministro y al presidente de la República. ¿Y apuntar cómo? Bueno, ya, a ver, si es condenado el Estado, condena al Ministerio del Interior, y ahí estás hablando de una responsabilidad general. Eso es la demanda civil, digamos. Sí, sí. Otros temas son política, que nosotros no hacemos de ningún tipo, somos totalmente del ámbito particular, pero, bueno, como ciudadano te lo puedo decir, sí, obviamente. ¿Cuánto tiempo le quedaba para salir a las personas que murieron y que ustedes representan? Para sus familias. Mirá, eso no lo sé, lo que sí son son personas muy jóvenes, entre 25 años, 28 años, 21 años, son personas muy jóvenes, o sea, la característica general, da que eso no importa, inclusive, a ver, no, por supuesto, no importa. Pero para que tengas una idea, no es que se peleen primero los que están condenados, casi cadena perpetua, o los que le queda dos meses. Han habido muertes en el módulo 9 del CONCAR, que supuestamente es un módulo All Star, en el cual, ahí la pelea, en vez de ser con cortes carcelarios, ha sido con cubiertos mismos, porque tienen acceso a cubiertos, o sea, es un módulo totalmente abierto. No se explica, por eso te digo que no hay lógica, que no hay lógica dentro de esos códigos carcelarios. Vos decías que, más allá de este caso concreto, representás a más familias, o reclusos incluso, que han tenido situaciones de este tipo. ¿Podemos contar un poco esa variedad de situaciones? Sí, y por eso un poco también me llamaba la atención, hablando con otros colegas, me decían, no, quizás que no fue previsible que los reclusos iban a tal cosa. La casuística es tan grande que ya no podemos hablar de falta de presibilidad, ¿se entiende? Hubo un caso exactamente, o sea, muy parecido, que fue la familia de Miguel Ángel Rey, un cliente mío, o sea, yo soy abogado de la familia, en ese momento me acuerdo que todavía estaba el código viejo y apareció su guía con su gran espectacularidad y prometió que iba a haber consecuencias de todo tipo. Nada, nada. Se llegó a un castigo de los homicidas, se hizo un juicio contra el Estado, al cual obtuvimos la victoria y se indemnizó a las familias. Fue un caso exactamente igual, con fuego, con polifones, con material, este, con material, este, inflamable y demás. Sí, yo, o sea, actualmente digo, no sé, digo, no ando contándolas, pero ponele que 15, 20 demandas abiertas en este momento tengo. ¿Demandas similares contra el Estado por muertes carcelarias? Por muertes carcelarias, sí. Donde vos sos el patrocinador de la vida. Yo soy el abogado, sí. ¿Y qué resultado llegan esos juicios? Y por ahora no perdimos nunca. Claro, pero... Es muy difícil. Es muy... A ver, el Estado generalmente se... A ver, también, esto está en mar... Está dentro de un marco de un sistema legal, con causales específicas, con defensas específicas. La defensa del Ministerio del Interior nunca logró probar que esto era el hecho de un tercero, que es lo que generalmente hacen, que culpan al recluso. Y, este... Bueno, nunca logran conmover a los jueces como para decir que no tuvieron responsabilidad. Y ahí lo ato con otra cosa también, que ahora estamos tratando. Y yo te decía que había una casuística muy grande, que, por ejemplo, el suicidio, casi que no hay fallos. O sea, se pena se pena de una manera al Estado por una reyerta intencional, pero por el suicidio no. Ahora tenemos dos casos que son... O sea, estás hablando ahora en el plano civil. En el plano civil. En el plano civil, sí. Siempre en el plano civil. En lo penal nunca se va a responsabilidad del Estado y tampoco... Ahora abrimos ese capítulo. Ojo, no se pena de forma criminal porque siempre terminan habiendo investigaciones administrativas que son ellos mismos. No quiero comprometer el honor de esos funcionarios, pero digo, generalmente terminan en la nada. O sea, siempre se justifican ellos mismos lo que hacen. Las actuaciones primarias se dan de sí de parte de... O sea, el primer momento tiene que ver con quienes están ahí. Si el director del INR te dice qué culpa voy a tener yo si estoy manejando recursos escasos, ¿qué te van a decir ellos? ¿Entendés? Eso deja un grado alto de impunidad sobre los responsables directos que están, digamos, los otros presos cuando incurren ese tipo de situaciones, ni que hablar si hay responsabilidad de parte de los funcionarios o las autoridades que están involucradas. Y mismo ahí tiene que ver la fiscalía, como te dije, con la diferencia de criterios que tiene. En algún momento el comisionado parlamentario había hablado de que era necesaria una fiscalía especializada en temas penitenciarios, precisamente, de mejorar la actuación para la persecución de todos los delitos que se cometen adentro del sistema penitenciario y que no sean fiscales desde afuera, digamos, que tengan que meterse ahí para poder indagar en un lugar que es muy difícil de investigar, ¿no? Sí, es una buena idea de la cual no tengo ningún problema en apoyarla. A nivel policial había en un momento como una dirección que era de inteligencia penitenciaria, no sé actualmente en qué está bien con todas esas reestructuras que hay, pero sí. Y lo que decías respecto a las demandas civiles es, ustedes en general las ganan cuando muere una persona asesinada, no las ganan cuando de repente un recluso o una persona privada de libertad se suicida y entiendo que lo que vos decís de fondo es, bueno, ahí también hay que ver la responsabilidad del Estado porque esa persona a nivel internacional te diría que hasta los fundamentos salen más fácil por el lado del suicidio que por el lado del homicidio. Ahora el comisionado... Pienzan las situaciones en las cuales está esa persona privada de su libertad. Claro, generalmente, a ver, ahora estamos tratando de que cambie la jurisprudencia con dos casos que son insignia casi, o sea, hay un caso que también vamos a demandar, estamos demandando del Poder Judicial porque se mandó una persona que era casi, o sea, te diría que todo el mundo se daba cuenta que era inimputable y sin embargo fue a prisión y ¿qué pasó? Lo primero que pasó fue que se suicidó. Otra persona que ya entra a la cárcel con problemas psiquiátricos diciendo que se va a suicidar y lo mandan a una celda de aislado, o sea, y se termina suicidando igual. Volviendo a la actividad del comisionado parlamentario, el comisionado parlamentario también se ha metido a investigar este tema también en un convenio con la UDELAR en la cátedra de Medicina Legal, por ejemplo, a cargo de Hugo Rodríguez Almada. Y ellos también generan muchísimo material que sirve para estas demandas. Dentro de ello, el protocolo de Minnesota, vamos a decir que es como una especie de un... O sea, proviene de la ONU pero es como una especie de marca de determinados principios generales que se tienen que seguir en una investigación cuando hay una muerte a cargo de una persona presa en custodia del Estado y tiene... O sea, el resultado de esa investigación o la manera de investigar es que tienes que investigar siempre suponiendo, presumiendo, es una presunción hasta diría que casi legal de que el Estado es responsable de esa muerte. ¿Y cómo se para el Estado frente a estas demandas? ¿Cuál suele ser su línea argumental para intentar reducir la cantidad de responsabilidad que tiene en el hecho? Y eso, tratar de, bueno, ellos tienen su propio equipo de abogados que son pocos, pobres, pero, sí, o sea, tratan de quebrar la responsabilidad. O sea, para que haya una responsabilidad tiene que haber, según el artículo 24 de la Constitución, la falta de servicio, en este caso sería la falta de servicio en la gestión de las cárceles. Eso es lo primero que nosotros decimos que está mal. Bueno, ellos tratan de decir que no pasó y que pasó por, tratan de quebrar, tratan de quebrar ese tríptico que tiene que haber entre hecho ilícito de la administración, que puede ser por acción o admisión, el daño que sufre la persona, que ya hablamos que es psicológico de los familiares, y el nexo causal que está en el medio. O sea, tratan de quebrarlo por el hecho ilícito y por el nexo causal. Ojo, también sobre el daño nos han dicho alguna cosa bastante fea, ¿no? O sea, que, que no van a visitar a los presos, que como siempre estuvieron presos no tienen derecho a, o sea, como siempre estuvieron presos nunca tuvieron contacto con la familia, entonces no tienen daño moral. Todas cosas subjetivas que, que bueno, que en definitiva son admisibles dentro de un proceso civil, pero, a nuestro entender, denotan una falta de, al menos de preparación notable. hay que decir, la visita a los presos en algunos establecimientos también es un acto de riesgo, ¿no? Porque ahí también se dan cruces entre personas privadas de libertad que están enfrentadas y hay menores y a veces se dan situaciones de violencia tanto entre los presos como hacia las familias que están yendo a verlos. O sea, hay una pérdida de códigos total y dentro de esa pérdida de códigos total que además es progresiva ya ha habido incidentes adentro de la visita. O sea, muertes adentro de la visita. Entiendo que ahí, digamos, parte de la lógica o de el lugar donde falla la responsabilidad tiene que ver con la cantidad de recursos humanos destinados al trabajo entre una serie grande de problemas, ¿no? Pero, digamos, siempre aparece la excusa de que el sistema falla porque faltaba gente para estar atento a esa situación y por eso, por ejemplo, puede caber o no la discusión de, bueno, se llegó tarde a atender o se atendió demasiado lento porque somos pocos atendiendo a un módulo de cientos de personas, ¿no? Ese parece ser un argumento recurrente que podría cortarse relativamente fácil y abro comillas poniendo más gente a atender en los lugares, ¿no? Poco va por ahí, digo, si vos le des cualquier informe de Vuelvo a Petit, si vos le des cualquier informe de Petit, ahí un poco están todas las soluciones que se proponen. No es solo más personal, sino personal o capaz que puede ser un poquito más de personal, pero capacitado, tratar de que no haya hacinamiento, tratar de que haya cámaras en todos los lugares, digamos, que puedan ser sensibles de la cárcel. Lo que digo, perdón, me da la impresión por las explicaciones que vos das y algunas cuestiones que hemos visto en otras situaciones es que el sistema genera su propia excusa de decir, bueno, si no pudimos atender esto que se está generando, no somos responsables porque con dos personas no podemos atender esa situación. Y esa situación es autogenerada en realidad por la propia omisión del sistema cuando no destina los recursos suficientes para poder atacar o actuar en tiempo informante. Si seguimos así vamos a las rendiciones de cuentas, a los presupuestos que arman los gobiernos y demás. Lo que pasa que, a ver, un poco se ha legislado para la tribuna. ¿A qué vengo con esto? La LUC, a mi entender, es una legislación para la tribuna. ¿Por qué? Porque mete mano dura, supuestamente castiga más duramente determinados delitos, el combate al narcotráfico, todo eso generó esta inflación carcelaria extraordinaria que pasó durante este gobierno. Y no tenés dónde meterlos. ¿Se entiende? Tendrían que estar cumpliendo. No tenés dónde meterlos. Tendrían que estar cumpliendo medidas. Les ha quitado a las personas que ingresan a la prisión todos los mecanismos de esperanza, de esperanza en rehabilitarse. El sistema actual, no, perdón que te corte, el sistema actual no permite la rehabilitación. Es clarísimo. Lo que te quería preguntar justamente por eso es si esas personas extra que ingresaron a la cárcel deberían estar cumpliendo medidas alternativas a la privación de libertad, por ejemplo. O sea, a ver, a pesar del desastre que hizo la LUC, algunos medios todavía quedan por aplicarse. Pero bueno, a ver, si acá se dice determinados delitos no van a poder tener libertad anticipada, determinados delitos no van a poder tener salidas transitorias, vamos a limitar todo. El sistema ¿qué te está diciendo? Que la gente se vaya a pudrir a la cárcel. Cada vez tenemos menos laburo, cada vez tenemos menos trabajo para darles, cada vez todo. O sea, es un desastre. Bien, Nicolás Pereira, abogado de las familias víctimas del incidente en el ex Comcar, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. muy amable. Ahora cuando son las 9 y 40, vamos a ver cómo sigue el tiempo. Gracias a ustedes.